La exhibición que da ayer Tigres es, y yo lo decía ayer en la última partner que estábamos, es la exhibición, creo que rayando en la perfección o entendiendo por qué se le contrata a Miguel Herrera. Esto es lo que pedía el aficionado de Tigres, esto es lo que pedíamos nosotros al ver la capacidad de la materia prima que tenía. No todos los aficionados de Tigres. Pues, yo no sé si alguno no... Están muy conformes con tu... Con todo respeto para la afición de Tigres, que es la más grande de México, o de las más grandes, si no están contentos con lo que vieron ayer, no van a estar contentos ni con Guardiola, entonces. Porque lo que hizo Miguel Herrera ayer fue lo que siempre le pedíamos al Tuca Ferretti, el potenciar el mejor plantel o uno de los mejores planteles de América. Y ayer, ayer lo hizo. Ayer le pasó por arriba a León, lo exhibió en dinámica cuando decían que era un equipo viejo, que ya no le iba a dar para jugar de esa manera, corrió mucho más, lo apretó y coincido contigo, el marcador termina quedándose muy corto. Por supuesto que la serie está abierta, entiendo perfectamente que León tiene que mostrar otra cara, tiene que quitarle el balón, tenemos que ver otra clase de partido. Pero lo visto ayer, caray, yo lo aplaudo por Miguel Herrera y sigue confirmando la capacidad de técnico que es. Yo he discutido con varios aficionados Tigres sobre este nuevo equipo, y lo que extraña era el Tuca Ferretti, ¿no? Porque rápido te reviran los aficionados de Tigres. No, pero es que con Tuca sí ganamos tal, 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 y con Miguel todavía no ganamos nada. No, está bien, nada más que yo sí prefiero, yo prefiero que mi equipo se llegue a morir Tigres, que se muera como juega, a que se muera ahí medio más o menos echado atrás a Alex buscando el contragolpe. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Microbús? ¿Cómo estás? Sombrita, igualmente, Rápica. Un abrazo para todos ustedes en Fox Radio. Mira, estoy de acuerdo en muchas de las cosas. Lo de Holland, digo, es como que está molesto, pero no quiere decir que está molesto, pero nosotros tenemos que decir que está molesto para que se hable de lo molesto que está. Sí es verdad, hay errores, pero los errores son para todo lado. No es un arbitraje perfecto y nunca ha habido, pero sí es verdad que es perjudicado, pero, oye, no por eso pierde el equipo de León ayer. Es verdad, también, es un solo gol, o ganarlo, o tienes que ganarlo, pero ayer yo decía, bueno, que el minuto 94 cayó el segundo, ya te hicieron el uno. Lo que marca León en el segundo gol, bueno, decir marca es una utopía. Hace sombra con Marilón. Caminaban los jugadores, todos en el área, y la bola iba para allá y salieron caminando, la bola fue para otra, voltearon, nada más uno creo que hizo un movimiento y llegó tarde a la marca de Carlos González, que anota el segundo, pero no, terrible, estás jugando una lilla, la posibilidad de ir por todo, y fuiste caminando, entonces no reclames, caray, o sea, lo que tienes que hacer, como dijo muy bien él, preparar el equipo para ganar, punto. Del otro lado, Miguel se la jugó con todo, ya no esperó, siempre ha tenido los primeros tiempos malos, flojos, pero va cerrando con una fuerza impresionante, y si tiene que meter, seis delanteros los mete, porque los tiene, además, y de un nivel altísimo. Pues sí, y al final de cuentas, pues papá está contento, ¿habrá un regalo el fin de semana? Domingo doble, doble domingo. Buenas tardes a todos en casa, Rafa, Alex, que gusto verlos. Sí, a mí me parece que como dice Alex, de nada sirve quejarse si el equipo lo va a parar así. Me parece, o no sé si ustedes que han visto más a León, me parece que ha sido el peor partido de León en posesión de pelota, en los últimos años. Ningún equipo le había quitado la posición de pelota, fue el 70, 70%. Le pintaron la cara. Por ahí Pachuca, ¿no? El marcador le sale muy barato. Es cierto, la serie está abierta, pero este Tigres trae pegada, trae sangre. Cuidado con Tigres. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal. Da click aquí para que no te pierdas lo mejor de los deportes. Ah, y no se te olvide activar la campana de notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!